Auspicia este programa, Mitre, sponsor oficial de la indumentaria de Nueva Chicago. Es la hora. La hora de atracción verde y negra. Conducción Nacho de Tomaso. Y con el siguiente equipo periodístico y de producción. Alejandro Gargiulo. Marco Castro. Locución Oscar Godoy. Atracción verde y negra. Auspicia. Este programa, Volpe. Todas las materias primas para la fabricación de helados. La Pizza del 900. Especialista en pizzas gigantes, 4 gustos. Frente a Aiza, Ciudad Evita. Delivery en el 4487-4406. Tango Flet. La mejor agencia de mataderos. Teléfonos 4-686-0575. 4-686-0675. Probá un super pancho diferente. El de frigorífico Park. Mordeando 1.830. Teléfono 4-686-4666. Organización Gittarelli. Estudio Contable. Garzón 7134 Mataderos. Teléfono 4-687-5144. Centro del automotor rubio. El tratamiento que tu auto necesita. Vito Donato Zavia. 4461 Villa Insuperable. MB Automecánica. Mecánica en general. Inyección electrónica. Suspensión deportiva. En su nueva dirección de Honduras. 4.503 esquinas Salguero Villa Insuperable. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Pero nada más número 2800... 41. 2800 o 42. Porque el otro día salió el 41 y me acuerdo que... Entonces es 42. Bueno, vamos a chequear. No nos gusta agregar. Por el momento es 41. Fíjese después. Domingos de atracción. Bueno, como casi siempre que nosotros estamos al aire, llueve. Esto viene pasando en los últimos 23 meses. Estamos aquí para... Nada. Usted ya sabe que los domingos hablamos un poco de la actualidad. Y vamos a compartir una nota en vivo. Que ya la tenemos pactada para después de la primera tanda publicitaria. Y vamos a hablar un poquito de la actualidad de Chicago. Y le vamos a informar un poco también. De lo que tiene que ver con que mañana... Saluda un amigo que está escuchando. Mañana se suma el nuevo refuerzo que es Valentín Viola. Y se estaría sumando un anuncio ya del entrenador de Nueva Chicago. De Gastón Esmerado. Que la referencia es para este volante por izquierda correntino. Del cual tiene referencias... Marco Castro. Se está armando toda esta cuestión. Y vamos a terminar más o menos redondeando 15 refuerzos. Lo cual uno... Quiero dejar sentado. Que no comparto para nada esta política. Muy parecido a lo que le pasó a los Andes cuando se fue al descenso el año pasado. Porque vos traes jugadores. Y más allá del juicio de valor sobre los futbolistas. Tenés que armar un equipo. Esto no se hace de un día para otro. Pero bueno. Ni siquiera sé si son decisiones. Me parece que se volvieron a cometer algunas cosas que quizás después de Perazos pensamos que bueno. Se aprendió. Algo se entendió. Cuál era el camino. Pero el camino que dejó marcado Perazos absolutamente se ha desviado para el diablo. Así que nada. Vamos a... Voy a saludar primero a mi compañero. Al señor Marco Castro. Castro como siempre los domingos estamos solos porque Isaac se toma... El productor ya lo avisó. Es lógico. Lo avisó con anticipación. Con antelación. Y después el señor Marco Castro que siempre me acompaña. Y Matías Isaac que es una incógnita. De pronto te cae. De pronto... No. Casi siempre es no. ¿Cómo le va Castro? ¿Qué tal? No, buenas noches. ¿Vos decís que Isaac no tiene regularidad? No tiene regularidad. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito del programa de hoy. Y lo que traje para hoy Nacho es dividirlo en dos partes. Lo que tiene Chicago. Lo que perdió. Y lo que consigue con estas incorporaciones. O lo que le falta quizás. Yo les digo, mire. Es domingo a esta hora. Está lloviendo. Viste que es el bajón. La gente mañana labura. Se está esperando un mensaje... Yo creo, ¿eh? Esperanzador. De parte suya. Sobre todo. Bueno, veremos. Quizás lo es. Qué es lo que piensa la gente después. No, la nota es muy linda. Yo creo que la nota... Vamos a compartir una linda nota después de la tanda. En serio. Les pido que presten atención. Vamos a charlar un poquito. A nosotros nos gustan las charlas distendidas. Y que no sabemos para dónde van a deparar. Así que... Nada. Engánchense. Sí, sí. Y que esté expectante también el oyente con respecto a eso. Porque generalmente esas historias acá suelen tener... No sé si finales felices, pero historias felices. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Nunca... No sabemos. Y no. Lamentablemente, como la mayoría suele decir en estos casos, hasta que no ruede la pelota. Totalmente. La típica. Esa frase trillada. Sí, la típica frase. Así que bueno, usted me va... Yo sé que venís laburando. Venís laburando con estadísticas, venís laburando con patrones que tienen y perfiles determinados de las incorporaciones de Chicago, que evidentemente en la gran mayoría hay un perfil. Y recién me hablabas de una excepción, porque a veces poco se confunde la cuestión. Y vos recién me mencionaste al Cata Díaz. Y yo te dije, la verdad que para mí el Cata Díaz... Reafirmo lo que vos me decías de Díaz. La verdad que de las incorporaciones, o de la mayoría, es la que menos preocupación me genera, porque era un pibe que venía compitiendo, porque uno ya conoce la jerarquía. Digo, no está en una situación peor que otros jugadores. No, para nada. Entonces a mí el Cata Díaz no me enloquece, tampoco me preocupa, me parece que es un muchacho que es lo que notamos, ahí las referencias. Porque nosotros le podemos decir 20 cosas a la pretemporada. Lo que quiero decir es que él mismo, en silencio, está agachando la cabeza y está laburando. Es un tipo con mentalidad ganadora, que creo que más que nunca es de los que necesitas hoy en el plantel. Ya que no tenés gente con sentido de pertenencia en el club, con trayectoria, por lo menos tenés un Cata Díaz que en ese sentido te pueda aportar. Eso es lo que, a ver, nosotros tenemos que marcar y empezar a reflejar a la gente. Ahora le vamos a contar algo de Valentín Viola. Ahora le vamos a contar algo de Valentín Viola. Y después lo respaldamos con las estadísticas. El Cata Díaz hay que decir que el tiempo se está tomando como... La verdad que a lo largo de su carrera, su carrera ha sido, salvo alguna cosa puntual, irreprochable en cuanto a su profesionalismo dentro de la selección. La verdad que nunca nadie ha dicho lo contrario. Y me parece que de esa misma manera el Cata Díaz está encarando la pretemporada. Después veremos lo que le da a esta altura. Y después no es un tema tampoco... A lo mejor la falta de competencias, puede ser en Araujo, en un montón de muchachos que han llegado casi sin partido. No es el caso del Cata Díaz, que más allá de su retiro, tiene la misma competencia que la mayoría de los jugadores del plantel. De los que venían activos. Y antes de su retiro, venía con muchos partidos encima. Para resumir un poco lo que es el Cata Díaz en su estadía. En el ascenso español. Porque en Argentina no ha jugado nunca en el ascenso argentino. Pero sabe de ascensos en España. A ver, mira que interesante. Ese tipo de competiciones que son similares al ascenso argentino. Él llega en su último paso al Getafe. El Getafe venía de descender de la Liga, la primera división de España. Y bueno, él logró el ascenso en esa temporada 2017-2018. Ganando lo que sería parecido al reducido de acá. Era semifinal y final. Entre el tercero y el sexto de la tabla. Bueno, Getafe ascendió y el Cata Díaz jugó 38 partidos de la temporada. Son bastantes. Yo por eso además quiero ser coherente conmigo mismo. Yo soy un tipo... Nosotros de este programa... Digamos, si hay un tipo que hizo una carrera, una trayectoria, respetamos la trayectoria. Siempre que la trayectoria sea... No estamos hablando de Federico ni de Núñez. Estamos hablando de Cata Díaz. Digo, un tipo con una trayectoria probada. Después veremos. Pero en ese caso uno respeta. E insisto, la falta de competencia no creo que sea uno de los inconvenientes. A diferencia de Valentín Viola. Después nos vamos a pegar con Valentín Viola antes de ir a la tanda. Bueno, y en el Fuenlabrada, que ya es tercera división de España. Tiene un formato parecido al Federal A. Son 80 clubes divididos en 4 zonas. Cada una con 20 equipos. Clasifican los primeros 4. El primero de cada una de las zonas de los 4 juega la zona campeonato. Y el resto, del segundo al cuarto, juegan los play-offs o reducidos para lograr los otros ascensos a la segunda división. Y bueno, el Fuenlabrada salió campeón de la tercera división. Con el Cata Díaz, que llegó casi a jugar 60 partidos en dos temporadas. Eso hoy, en este plantel, vale oro. Quizás eso no lo tiene tan en la memoria la gente. Lo que es el Cata Díaz cuando en el ascenso español. Y si recuerda, los pasos por Boca, por Rosario Central, por Colón. Mismo la selección argentina. Es un tipo que todo lo que disputa lo pelea al máximo. Que eso, en este plantel, cuando uno repasa después el resto de las incorporaciones. Hay que ver, ¿no? Porque hay demasiada apuesta en este sentido. Por lo menos está el aporte desde ese lado. Perfecto. Esto, por un lado, lo de Cata Díaz. Mañana se suma Valentín Viola. Un delantero que, claramente... Nosotros hacíamos referencias el jueves. Hacíamos referencias, no solamente respaldado con números, sino también siguiendo su carrera, viéndolo visto jugar. Estábamos con Matías, con Marco, con Sergio compartiendo lo que recordaba cada uno de Valentín Viola. En Tucumán, por las referencias que tenemos, lo vamos a tener que disfrazar si nos toca jugar con San Martín de Tucumán. Evidentemente nos dejó una buena imagen, lo mismo que en San Lorenzo. A ver, ¿qué sé del jugador? ¿Qué sé de Valentín Viola? ¿Qué me han contado? El jugador es consciente de la situación en la cual viene a Chicago. Esto, por un lado. Por otro lado, no subestima para nada el hecho de venir a Chicago. Por un lado lo entusiasma. Por otro lado... Y esto, digamos, por gente cercana, por intermedio de Valentín Viola, gente cercana al jugador, sabemos que es así. Está expectante también. Porque sabe que acá es una responsabilidad, que acá puede haber un relanzamiento o directamente puede seguir con esa tendencia que es la que venía teniendo. Y que tiene que haber razones, claramente, para que en San Martín de Tucumán, que en San Lorenzo, y que los últimos pasos de Viola no hayan sido participando activamente de los equipos donde confiaron en él para contratarlo. El jugador es consciente, sabe el desafío que implica Chicago, y dependerá de él, teniendo en cuenta que las condiciones de Viola... Al igual, digo, no son discutibles. Si es discutible la falta de competencia, la falta de fútbol, el hecho de... ¿Por qué no jugó? Porque acá, cuando uno escuchó algunos de los argumentos por los cuales Pacheta quedó en libertad de acción, y podés estar de acuerdo, ¿no? Que en los últimos dos o tres años jugó dos partidos. Y eso es a lo que vamos. Hay refuerzos que están más o menos en la misma situación. Yo les pregunto... Y esto sí... Sé que el presidente está de vacaciones, ¿no? Que eso también, digo, esto requiere dedicación, hay que estar... En el armado del equipo no podés delegar. Y no podés delegar en Esmerada. Primero por la inexperiencia de Esmerado como entrenador. Segundo por las referencias de Esmerado en el armado de los equipos. Y no se puede delegar. Entonces yo le preguntaría a algún dirigente con dos dedos de frente. Y estoy hablando de evaluación. ¿Alguien evaluó a este muchacho Araujo que se sumaría esta semana? El martes, me dicen. Porque no es cuestión de que Esmerado apunte o le apunten a un jugador y venga. Tampoco es incompetencia. Entonces, simplemente hago esta pregunta. ¿Por qué hago esta pregunta, Castro? Uno repasa y volviendo a lo mismo. Me parece que se está jugando demasiado con la suerte. Me parece que no era lo indicado. Tenés casos que puede llegar a funcionar pero con una base. Chicago no tiene base. Eso también lo podemos repasar. Y retomando un poco lo que es Valentín Viola en números. Viene de jugar 7 partidos de los 13 que tuvo San Martín de Tucumán este semestre. Pero a ver, de los 7 que jugó, solamente 4 fue titular y nunca completó 90 minutos. Entonces, en minutos fríos, Valentín Viola tiene 286 sobre 1170. O sea, jugó el 24% de lo que disputó San Martín de Tucumán. A eso sumando que en San Lorenzo sí realmente estuvo inactivo. Sí, a ver, nosotros lo que estamos tratando de... Esto es información. Después podemos opinar de mi gusto, el juicio de valor o no. Lo que vamos palpando. Vamos al fondo de la cuestión. Después... Pero ya nombramos 3 jugadores. Pero... Y los 3 tienen el mismo patrón en común. Inactividad. Por H o por B, inactividad. Es lo que pasa en general. El otro que se nombra también es Matías Santos. Sí. Un volante uruguayo. Que creo que le dicen mago. También venía inactivo. Qué manera... Qué manera de meter mago, boludo. Es una cosa de loco. No sé quiénes son los magos. Los jugadores son los que los traen. Que vaya todo bien, porque... En este panorama, donde hacíamos referencia... O sea, nosotros le tiramos datos. Características de Viola. Inactivo. Un futbolista que nosotros en algún momento, el jueves, lo comparamos... Puede ser un Sánchez Othello. Sí. Sánchez Othello... Venía en la última parte en Temperley, no jugando tanto. Con pocos goles. Bastante... Contemporáneos. Sánchez Othello y Viola. Sí. Futbolistas... Casi de la misma generación que pintaban... Y de hecho, creo que Viola demostró un poco más en algún momento. Bueno, Viola marcó y... Poniéndonos un poco en la actualidad de Racing. El gol de la final allá por la Copa Argentina 2012. Que perdió ante Boca. Entonces... Ahí debutó Barbona con Racing. Me encanta. Quiero ver una foto... Todavía no vimos la foto con el Pumpi y el Oso Sigali. Entonces les quiero decir esto. Estamos pintando una descripción de la situación, tratando de reflejar también, en este caso, lo que piensa el futbolista y lo que es la realidad del futbolista. El tipo, mañana se suma a Chicago, consciente de que acá no es que subestima y va a venir a volver... No. Que él tiene que cambiar la imagen que viene teniendo en los últimos tiempos. Le falta fútbol, se sumará a la pretemporada, viene jugando poco. Y Chicago, en este momento de su carrera, y esto, ustedes saben, lo estamos hablando de buena fuente. En este momento de su carrera, significa para Viola un desafío y una motivación que por como venía, no sé si esperaba. Entonces, es consciente de que algo por lo cual no jugó debe tener que mejorar. Y es consciente de lo que significa Chicago y la responsabilidad también, que es ponerse esta camiseta. Hasta ahí podemos decirle y describirle la falta de presencias que ha tenido en los últimos tiempos Valentín Viola. Así que le decimos, lo de Cata Díaz, pasamos por Araujo, seguramente después lo vamos a encargar más profundamente. Sí, sí. En principio, para adelantar, Araujo nunca pasó la barrera de los 10 partidos por temporada con Talleres. Desde que se lesionó. Y estamos hablando de 2016. Araujo formó parte del plantel de Talleres que salió campeón de la VN, pero jugó solamente dos partidos esa temporada. O sea, no tiene trayectoria en la VN tampoco. Me imagino a Juan Núñez, relatando. Ahora toca el mágico González para el Mago, no como en el otro. El Mago Martínez. Para el Mago Martínez, que juega para atrás, para el mágico González y que va para... El Mago Santos. Para el Mago Santos. Digo, por el tema de los apodos. Entonces, bueno, esto es un poco... Haciendo referencia y tomando alguna... Y después, de la tanda, vamos a estar charlando con una de las incorporaciones de Chicago. Puede salir una charla interesante esta. Así que veremos. Mañana estaremos atentos. Se sumará, como dijimos, Valentín Viola. Araujo y Correntino. Araujo se estará sumando en la semana. Y nada, vamos a ir contándoles esta cuestión, esta confección del equipo. En donde me parece que se está delegando demasiada responsabilidad. Y yo le digo con todo cariño a los dirigentes que en este momento están escuchando el programa. Ustedes saben cómo es esto, saben cómo son las reglas de juego. Después, los que se van a tener que fumar la cuestión son ustedes. Y yo insisto en esto, siempre respetuosamente, se puede dar una opinión, se puede charlar, se puede debatir. No hay ningún problema. Descreo de la descalificación sistemática, como así descreo también del apoyo sistemático. Mire, nosotros venimos viviendo, año tras año, distintas circunstancias. Los que apoyan sistemáticamente, si ustedes se observan bien y se detienen hoy, capturen, capturen momentos. Cuando las cosas vayan mal, fíjense que van a ser los primeros que piden la cabeza de los jugadores. Pero de manera despiadada. Y lo que les ponen like a los que piden la cabeza de los jugadores. Y los que avalan un montón de cosas después a lo que se han sometido los jugadores. Los mismos que hoy piden apoyar. Todo. Y son los primeros que le van a cortar la cabeza. Pero sin piedad. Ahí vamos a estar nosotros explicando esto. Esa es la hipocresía y la doble moral que hay en este club. O sea, vamos a mantener una coherencia. Nosotros no, ni nos enloquecemos, ni le vamos a colgar de la guillotina a nadie. Pero estos que apoyan todos sin excepción, son los mismos que después van a pegar de manera despiadada. Como lo vinieron haciendo cuando nos salvamos del descenso en cancha de ferro. Como lo vinieron haciendo en las últimas fechas con el equipo de Peraza. Primero te piden apoyar todo. Todo, sin mirar. No importa qué. No importa lo que traigan. No importa nada. Hay que apoyar. Y después no importa nada. Hay que matar. Y quiero sangre a la cabeza de alguien en una bandeja. Son los mismos. Así se maneja. Así se maneja. Y así estamos. ¿Le parece, Castro? No sé si quería agregar algo más. No, después, para repasar, para leer, mejor dicho, un informe, hago un texto, ¿no? Sobre Aldo Araujo. Y bueno, las referencias sobre el correntino que llegará a Chicago el martes. No es mágico. Eso lo puedo. No, no. Me dice el antinio que falta el mago sin dientes. Perfecto. A lo mejor en vez del torito tenemos... Porque somos casi una franquicia, ¿no? Con el show y todo ese tipo de cosas. Quizás aparezca en algún momento. Animando un entretiempo. No lo descarto para nada. Y me confirma el productor Sergio Scaltritti que es el 2843. Ah, mirá vos. Le agradecemos. Está atento Scaltritti, ¿eh? Está atento. Le mandamos un saludo grande a Sergio Scaltritti. Quien ayer celebró el cumpleaños de su mamá, el Día del Amigo. Y después vamos a hacer alguna referencia a lo que fue el día de ayer. Yo no pude celebrar porque... ¿Qué es eso? Hay que laburar. ¿Qué pasa? Señores, estamos con Guillermo en la puesta en escena. Nos vamos a ir a la tanda. Y cuando regresemos, les prometemos una linda nota para compartir con ustedes. Una nueva sensación en Mataderos. La corchera. La corchera. ¿Quién tiene la manija del equipo? La corchera. 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 www.tangoquiendalmedioflet.com.ar Si buscas trayectoria y credibilidad, organización Chitarelli, estudio contable, Garzón 7134 Mataderos, teléfono 4-687-5144, óptica.com, centro óptico Marcos, lentes de contacto, recetas especiales y reparaciones con garantía, descuentos para obras sociales y prepagas. Además, las mejores marcas en anteojos para sol, óptica.com, avenida de Los Corrales 7316, frente a la madre del buen consejo. Mitre, fundada en 1817, desde hace casi 200 años viviendo el deporte con pasión. Acompañe a Chicago usando su indumentario oficial. Confitería, sanguichería, Nueva Montiel, servicio de lunch y catering. No dejes de probar nuestra especialidad, tarta de ricota con dulce de leche, Montiel 2694, esquina Corrales, teléfono 4686-3514. Taller Saladillo, chapa y pintura de Pablo y Ariel Egeralde. Cabina de pintura, banco de chapista, laboratorio de color para tu auto nacional o importado. Atendemos empresas y compañías de seguros. Está en Saladillo, 2558, capital. Teléfono 4687-7094. Bolquetes Senta, 25 años, líder en Mataderos. Senta, siempre al servicio del barrio y junto a Chicago. Teléfono 4687-3064. Corporación Proas, agente oficial de Mercantil Andina. Casa Central, avenida Emilio Castro, 7480, ciudad autónoma de Buenos Aires. Y sus sucursales de Juan Manuel de Rosas, 3147 San Justo y primero de mayo 13 en Merlo. Manejate con cuidado y para eso está Autoescuela Manejate de Avenida Crovara, 244 Villa Madero. Teléfono 46-52-2408. Atracción verde y negra. No imagino algo mejor. Millones escasos, venosos retazos, a todos nos falta un pedazo. Los dientes apretados, siempre enojados, esclavos de los resultados. ¿Será la avaricia una bruta codicia o miedo a que falte después? Flores que acá paramos y pasa la vida y no paramos de correr. Flores que nunca son, a que dimos poder. Cuánto más hay que tener, cuánto más hay que tener, te miro a los ojos y están siempre... Seguimos señores aquí en este programa número 2843 de Atracción verde y negra. Vamos por los 22 años. Vamos a ir por los 22 años en el mes de octubre. Atracción verde y negra. Nuestro productor nos confirmó que es el 2843 y tenemos una comunicación. La verdad que teníamos ganas de charlar con él, conocer un poco de su historia también. La referencia es para uno de los primeros refuerzos que ha llegado a Chicago. Es Federico Basilchik, proveniente de Ferro de General Pico. Un equipo con mucha historia también en los torneos del interior. Así que Federico, te damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bien, bueno, contanos un poquito. Fuiste de los primeros en arribar. ¿Qué te pareció este nuevo mundo, este Chicago? ¿Cómo te vas adaptando? ¿Cómo la vas llevando en el día a día? Bueno, como decís, fui uno de los primeros refuerzos en llegar. Y nada, todo nuevo para mí, un club nuevo. Saber que igualmente siempre me gustó mirar mucho fútbol y nada, sé que Chicago es un club muy grande, que la gente lo sigue mucho, que la presión en este club siempre se vive de manera muy intensa. Entonces, nada, con expectativas buenas, con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de seguir trabajando y de que arranque el torneo, ¿no? Que en definitiva es lo que todos queremos. Y contanos, nosotros también, acá estamos con nuestro compañero, con Marco Castro, que también hay mucha gente pendiente de vos, de cómo te vaya, ¿no? En esta incursión por Chicago. Sí, sí, como vos decís, obviamente que la expectativa de la gente será grande, porque uno es delantero, nueve, entonces siempre el delantero se le exige el gol y el pide el gol. Entonces, es importante para el equipo, como todo el equipo, así que nada, como te digo, el compromiso es grande, el desafío también, entonces con muchas ganas de afrontar todo lo que viene. Y haciendo referencia a la gente de tu pueblo, digo, está pendiente también de este nuevo desafío, un desafío que te llega en un momento, digamos, tenés 27 años, un futbolista, digamos, que todavía es joven, pero que ya está maduro, en otra etapa, digamos, de su carrera, con un nuevo desafío, ¿cómo lo vive la gente también ahí en tu pueblo, este paso que diste? Sí, mirá, el tema de la gente, del cariño que he recibido una vez que supe que venía a Chicago, fue impresionante la cantidad de mensajes que me llegaron, y como te digo, yo siempre estuve, hacía muchos años que estaba en La Pampa, en Ferro, entonces, bueno, tuve un buen año y las cosas se dieron así, uno hace un tiempito atrás no se lo imaginaba, pero bueno, como te digo, la gente muy contenta, muy expectante de mí todo el tiempo, así que también es por ello que uno asume esta responsabilidad y le dan más ganas de salir adelante. Y digamos vos, en cuanto a tus expectativas, digamos, las expectativas que tenías en tu carrera como futbolista, ¿esto es algo que te toma de sorpresa? ¿Es algo que venías buscando? ¿O que se dio y decís, es una oportunidad que no quiero desaprovechar? No, no, obviamente, soy consciente que por ahí el futbolista muchas veces da estos pasos por ahí inesperados, como te digo, por ahí uno no imaginaba jugar hace un año atrás en la B nacional, pero hoy en día, bueno, el federal es muy mirado, la categoría es muy competitiva, entonces hice las cosas bien hace un par de años y como te digo, sí, buscaba un ascenso en lo personal y bueno, por ahí lo de Chicago me llega un poco de sorpresa, pero nada, con muchas ganas de afrontar todo lo que viene. Bueno, ahora te va a saludar nuestro compañero, si preguntás en el plantel, sobre todo a los muchachos que están en el club, pregúntale por el estadístico, es el especialista en estadística, no se le escapa ningún detalle, es Marco Castro que te va a saludar, Federico. Hola Fede, buenas noches. Bueno, has compartido plantel con un ex Chicago, allá en Ferro, que es Juan Barreña. ¿Qué te ha contado del club? Hola Marco, buenas noches. Sí, sí, Juan, un amigo, tuve la posibilidad de compartir con él un año y medio, creo que en Ferro, y nada, él, mirá, me regaló dos remeras de Chicago, tengo una amistad muy grande con él, me regaló dos remeras de Chicago y siempre me contaba, ¿no?, de lo grande que es el club, de los seguidores que es su gente, así que siempre me dio las mejores referencias del club. ¿Me equivoco, Sio, que no sos el primer Basil Chic que jugará en la B Nacional? No, no te equivocás, mirá que dato que tenés. Sí, mi viejo jugó en primera división y jugó en el B Nacional, jugó en instituto y, bueno, y en Ferro de Pico también cuando estuvo en la B Nacional, así que seré el segundo, si Dios quiere. Claro, Julián, ¿no?, el nombre del primer Basil Chic que ha hecho su historia en la B Nacional, que había ascendido con Ferro y en una campaña histórica. Sí, sí, mi viejo se llama Delford Julián y, bueno, sí, tuvo, es un tipo muy reconocido ahí en el club y a quien yo también admiro mucho y, bueno, nada, él también se puso muy contento al enterarse de la noticia que yo venía por acá. Y, bueno, y en la actualidad, que, bueno, de la última temporada, has hecho 10 goles en Ferro. ¿Qué le falta al equipo pampeano para pegar ese saltito otra vez a la segunda división? Sí, por ahí, oí, hablaba eso con un amigo ahí de Pico y creo que el club, en cuanto a presupuesto, porque la infraestructura del club es muy buena, tiene un estadio de primer nivel, él tiene un albergue, tiene un polideportivo donde entrenan las primeras divisiones y las inferiores. Entonces, por ahí creo que le falta el apoyo del gobierno, un sostén económico un poquito más grande, porque fíjate que todos los equipos ya están armados o empezaron a entrenar y recién en la pampa, recién ahora se están moviendo el mercado de pase. Así que, por ahí creo que eso es lo que falta. Y también, para cerrar de mi parte, viendo también en tu trayectoria, son más de 100 goles que has hecho, tanto en Ferro, la mayoría de los goles, más de 90, y después en paso por Pacífico o por otros clubes, ¿no? Sí, sí, bueno, tuve la oportunidad de jugar mucho tiempo en Ferro, diferentes categorías, si fuese la liga rompiana, Federal C, Federal B, Federal A, y bueno, tuve también la suerte de convertir muchos goles, y bueno, también estuve un paso por Pacífico, de General Aviar, por Talleres de Córdoba, así que, nada, esperemos que este año en Chicago no sea la excepción y pueda seguir metiendo goles. Bueno, yo te había advertido, ¿eh? Te había advertido claramente que nuestro compañero está atento a todo, a lo que tiene que ver con los datos, con las estadísticas, con aquel paso... Está muy informado. Y si no, no está bien este programa, no olvídate. Pero te digo, datos buenísimos, el de tu viejo, y aparte yo, que soy un poco más grande ya, y que me recuerdo aquella B nacional, donde ni siquiera Chicago participaba. Me acuerdo de Estación Queque, en algunos equipos que... No me acuerdo si estaba justamente ese año el Danús de Miguel Ángel Ruso que ascendió. Pero bueno, yo me pongo en tu lugar, y digo, también te toca una B nacional, que se sorteará en días, donde hay equipos con una historia enorme, futbolistas de una jerarquía de Superliga, ¿Eso es algo también que se te pasa por la cabeza como una motivación extra? Sí, sí, justamente estuvimos hablando con los chicos en el plantel, y sabemos que el torneo va a ser con un nivel de primera división, que va a ser una guerra, porque como vas a decir, hay equipos muy grandes, con aspiraciones muy grandes, como lo es Chicago, entonces creo que va a ser un torneo muy importante, y hay que estar muy bien preparados, creo que tenemos que tener un plantel preparado, todo largo, porque el torneo también va a ser largo, entonces es importante que nos preparemos bien. Te pregunto, y a colación también de lo que te preguntaba mi compañero, con respecto, no solamente a Ferro de Pico, que es uno de los clubes que uno conoce, también preguntarte por el fútbol pampeano, preguntarte por el tiempo que estuviste, por la idiosincrasia que tiene la gente con el fútbol, ¿es un deporte que apasiona? ¿Hay otros deportes que quizás le dan más importancia? Sí, por ahí la Pampa es una provincia, una cantidad de habitantes muy escasa en relación a otras provincias, y por ahí el fútbol no se vive con la pasión, que se vive en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Rosario, o en ciudades grandes, pero no, obvio que el fútbol es el deporte de primer orden allá, donde practican chicos y grandes, pero creo que sí, por ahí falta tener, bueno, hoy en día el único club que está representando a nivel nacional es Ferro, y bueno, y la gente por ahí va a la cancha, no en gran cantidad como acá, y creo que, nada, no te sabría explicar por qué, pero falta, falta una motivación de la gente, como te digo, del gobierno, apoyar al equipo para que las cosas le salgan mejor, y bueno, creo que eso es un poco de mi opinión. O sea, es una idiosincrasia particular que es difícil quizás trasladar las palabras. Te pregunto, Federico, ¿estás en Buenos Aires con tu familia? En principio viniste solo, ¿cómo vas llevando esta estadía acá en la ciudad? No, no, vine solo, vine solo, tengo a mi hermano acá jugando en las inferiores de Racing, así que, nada, dos por tres, lo voy a ver, lo vine por acá, y bueno, y después tengo un amigo de Pico que firmó ahora en Arsenal, que es el Toro Parisi, que fue el que juegue también allá, así que, sí, un gran jugador el Toro Parisi, ¿no tengo? No, digo que a Parisi lo... Sí, y bueno, no, mucha gente conocía... ¿Hola? Sí, te escuchamos, perdón, atentamente. Sí, sí, no, te escuchaba mal, que como te decía, por ahí mucho conocido no tengo, pero bueno, los chicos de Plantel, la verdad que de primer minuto me hicieron sentir como uno más, y bueno, muchas veces me junto con ellos, así que estoy muy cómodo. Bueno, Federico, la verdad que nos encantó charlar con vos, teníamos ganas, espero que te hayas sentido cómodo, y nada, estaremos, y seguiremos en contacto, así que ya muy amable por esta comunicación. Bueno, bueno, muchísimas gracias, y obviamente a disposición de ustedes cuando quieran. Bueno, muy amable Federico. Señores, Federico Basilchik, proveniente del Ferro de Pico, de La Pampa, charlando con nosotros, y contándonos un poquito, por esta particularidad, de este paso, que sin dudas ha sido el más grande en su carrera, el Toro Parisi lo dirigió Esmeralda en Verón de Madre, ¿no? Así es, y bueno, fue uno de los refuerzos que se ha llevado Sergio Rondina a Arsenal. Muy inteligentemente, por cierto, muy inteligentemente, por cierto. Así que bueno, ahí estaba la palabra de Basilchik, espero que hayan disfrutado de la nota. ¿Qué tenía que ver? Yo siempre digo lo mismo, cuando uno hace una entrevista, una nota, también va a depender del contexto, del matiz, del momento, y digo, quién la haga, pero uno lo primero que debe ser es anfitrión, uno debe ser anfitrión, charlar, y dejar fuera de algunos temas, que nosotros podemos llegar a tocar, pero interesantísimo, nos pareció un rico personaje, nos pareció sobre todo, lo poco que habíamos charlado, un tipo correctísimo, educado, respetuoso, y valía la pena compartir esta charla con él. Y sacando el presente Horacio Martínez, con 18 goles en Atlanta, es el segundo que viene con el mejor presente, así en números fríos, porque viene de convertir 10 goles en ese equipo, y siendo titular indiscutido ahí en Ferro. Ahí estaba, vamos a ir a la tanda, si les parece, a la última de este domingo de atracción, después de escuchar a Federico Basilczyk, muy buen dato del padre, yo recordaba Ferro de Pico, tenía un lapsus con los viejos nacionales, con el nacional, vea que... Bueno, fue uno de los fundadores de la categoría, y es muy importante eso, que el padre haya jugado en la divisional, y pueda aconsejarlo en algunas cosas. Eso todo suma hoy, todo suma un montón, ni hablar, por eso me acordé de la estación Quequem, dirigida por Hugo Serr. Señores, vamos a la tanda, a la última de la atracción, y ya regresamos. Celulares Luca, compra, venta y reparación en el día, además, mejoramos cualquier precio, avenida Emilio Castro, 6089, teléfono 4-644-0468, la pizza más grande del mundo, la encontrás en la pizza del 900, especialista en pizzas gigantes, 4 gustos, frente a Aiza, Ciudad Evita, delivery en el 4487-4406, granja y pescadería Los Corrales, gran surtido de pescados y mariscos, y los mejores pollos entre rianos, avenida Los Corrales, 7265, Panadería y confitería Los Girasoles, servicio de lunch, elaboración propia, avenida Juan Bautista, al verde 7256, en Mataderos, teléfono 4-687-2522, encendido futuro, GNC, baterías, arranques, alternadores, juntas, carburación, inyección, avenida Crobara 4159, al 61, la tablada, Telefax 4-699-7078, un espacio diferente en Mataderos, más arte por favor, ahí encontrarás todo lo que tiene que ver con artística, artesanías y mucho más, Montiel 2730, Mataderos, Farmacia y Laboratorio Chicago, recetas magistrales y obras sociales, avenida General Paz, 13501, Villa Insuperable, 4652-3909, Los hinchas de Chicago, viajan en Remises Class Card, las 24 horas, al servicio del vecino del bar, Cañada de Gómez, 2.508 Mataderos, 4686-2269, probá un super pancho diferente, el de frigorífico, BARC, Mordiando 1830, teléfono 4-686-4666, Farmacia Tabarone, siempre respondiendo a tus necesidades y a tu bolsillo, Tabarone, siempre acompañando a Chicago, avenida Crobaras 5733, San Alberto, MD Automecánica, mecánica en general, inyección electrónica, suspensión deportiva, en su nueva dirección de Honduras, 4503 esquinas Alguero, Villa Insuperable, Respirá Chicago, Viví Chicago, toda la indumentaria y productos del verdinegro, lo encontrás en únicamente Chicago, un espacio solo para hinchas del Torito, avenida de los Corrales, 7488, Casi Esquina General Paz. Si estás por organizar un evento, déjalo en manos de los que saben. Cata Eventos, Pizza Party, Pernil Party, Brochette de Lomo y Pollo, Barra de Tragos, y todo para hacerte tu fiesta, un momento inolvidable. Contactanos al 4686-2994, o en nuestro Facebook, Cata Eventos. Use las prendas de tiempo libre, de Nueva Chicago, presentadas por Mitre, sponsor oficial del club. ¿Para qué esperar una segunda opción si podés elegir la mejor? Alfajores Don Nicola, el sabor de la nueva era. Clínica Veterinaria Escalada, del doctor Daniel Orlando. Clínica, cirugía, análisis, ecografías, y cardiología para tus mascotas. Escalada 1099, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4635-0223. Algunos nacen para quedar en la historia, nosotros nacimos para cambiarla. Atracción verde y negra, así de grandes. Yo no creo en la suerte, ni en error, ni accidentes, solo veo mandatos, que acechan inconscientes, que te atan las manos, o te cortan las piernas. El deseo es estéril, el misterio supera siempre. Laten bolas, laten bolas, que iluminan, que devoran, laten bolas, laten bolas, bien adentro, laten bolas. Una etna servida, una danza caliente, el dolor repetido. Seguimos siempre y cuando prendamos el micrófono, ¿no? A esta altura. Ya me están... Yo estoy por aparecer, ¿viste? Estoy por aparecer a Martín Fierro en el momento, ¿viste? Cuando es... Los que se fueron, todo, y todavía no prendo el micrófono. Con el tema, con un amigo, Seba, ¿viste? Nada, escúcheme, tenemos algunas, muchas cosas para compartir, amigos que saludar. Estamos disfrutando de los alfajores al cole. Yo les digo, los voy a advertir todas las vacaciones de invierno, para cuando vuelvan los chicos al cole, no se olviden de alfajores al cole. Torabas, buen precio. Muy buen dulce de leche, y muy buena cobertura. Acá le estamos... Acá, bueno, yo ya me comí uno. La cobertura no quedó, lo que quedó es... papel, ¿no? Pero... No, muy bueno, muy bueno. Ah, Paolo no se los tengo que esconder, se los tengo que esconder, es una cosa de loco. Dígame, Castro, querido. De no creer, Aldo Araujo volvió a lesionarse. Así titula Mundo D, un pequeño texto sobre Aldo Araujo, uno de los jugadores insignia que tuvo el gerenciador FACI, ahí en Talleres de Córdoba, sobre el correntino que estaría por jugar en Chicago. Yo veo, mañana empiezan las vacaciones, otra vez me pasa lo mismo. Buena onda, estoy hablando de los alfajores, qué sé yo, y usted me viene con esa noticia, que yo desconocía. Y que realmente... Bueno, comienza así la nota. El destino parece haberse ensañado con el extremo correntino. Venía de nueve meses tranquilo y sin lesionarse. Ahora estará al menos 21 días para recuperarse de un desgarro. ¿Qué se llamaba el destino? El destino parece. Se clavó tres el destino. Otra vez la escena repetida. El pinchazo conocido y el mismo resultado para Aldo Araujo. Desgarro. Como si el destino no terminara de ensañarse nunca con él, Turbina. Así se lo conoce. Ah, o sea, tenemos tres magos y una turbina. Por lo menos para arrancar. Turbina volvió a sufrir esa lesión el juez y sigue, ¿no? Todo es así, ¿no? Los apodos. El correntino logró a principios de este año, después de una interminable serie de lesiones de distinta índole que lo alejaron desde que llegó a talleres en enero de 2015, hacer muy bien la pretemporada y arrancar del mejor modo la segunda parte de la Superliga. Fue la mejor noticia que pudo haber recibido el cuerpo médico Albiazul ya que su último desgarro había sido a fines de noviembre de 2017. ¿Fuente? Mundo D, el medio cordobés. Es para pocos. Bueno, y acá hace un raconto de los minutos que llevaba. Araujo hizo una prolongada... Acá hay unas cuestiones de reacción, ¿no? Inclusive con abordaje psicológico y familiar que dio excelentes resultados al punto que también pudo arrancar en buenas condiciones la presente Superliga en la que jugó 74 minutos contra Boca, 18 contra Rosero Central y 27 contra Unión. Cada minuto, ¿viste? Es como que lo... Es un título. Apretar... Apretuja cada centavo como si fuera el último. ¿Viste? Así, cada minuto vale en cancha hoy, cotiza, pero... Antes se hablaba de partidos. Cada minuto. El minuto vale precio dólar. Es como en la tele, el minuto... Claro. O en la radio mismo también. El minuto para ganar. No, no, el minuto vale, vale, vale. Evidentemente, vos fijate que... Solamente a veces hay que detenerse, chicos, entre tantas, ¿no? Y antes hablamos de partidos. Hoy hablamos de minutos. Y no porque nosotros tengamos ganas de hablar, porque lo que pasa es que lo que suman los futbolistas, muchos de los que vienen, son minutos, no partidos. Demasiado. Me parece que se suma demasiado riesgo, pero bueno. Bueno, de concretar la llegada de Aldo Araujo y Matías Santos, estamos hablando de dos incorporaciones, de las cuales siete llegan con inactividad. Debo entender, digo, por la desesperación de desmerado de instalarlo, ¿no? Que va a venir. Debo entender que ciegamente confía en este futbolista, porque tampoco... Pero vos, vos... Es como una cosa, una prioridad, que para el menado. Lo que yo no entiendo por qué, si vos separás casos individuales, quizás sería una apuesta interesante para Chicago. Ahora, traer siete jugadores inactivos, cuando vos ya tenés una base totalmente desmembrada, y para poner los números, de los catorce jugadores que tuvo Chicago el plantel anterior, que superaron los mil minutos, o jugaron el cincuenta por ciento del campeonato, solamente tenés cinco para empezar el campeonato. Sacando dos que se fueron lesionados, que fueron Axel Juárez y el Pitu González. Solamente está Silva, Vivas, Fleita, Micelli y Mater. Y Vivas encima no puede jugar por la expulsión contra Independiente. Recordemos que Vivas es el primer partido. Sí, por eso juega de volante central para el equipo suplente, ¿no es? Pero ¿por qué? No, no había como... Y, él es el cuatro titular, por eso Lorenzo... Pero esa aclaración no... No, porque he visto... No, chicos, lo que pasa es que no, sí, es verdad, nos juega el primer partido y aprovecha el técnico. Bien. Está bueno que pruebe. Positivo, aprovecha el técnico para ponerlo en esa posición, pero digamos, Vivas es el cuatro titular. Hoy por hoy la alternativa es a la Lorenzo, cosas que nos ponen felices. Y si fuese Lorenzo a titular, no lo veo mal a Vivas jugando de cinco. Tampoco. Digamos, eso le puede ir manejando el técnico, pero digamos, o sea, confirmamos o recordamos que Gonzalo Vivas en el primer partido no puede ser de la partida. Habría que chequear si es una sola fecha, porque fue roja directa. En principio me dicen que es una sola fecha, por lo menos lo que se maneja acá en el club, ¿eh? Bueno, entonces retomando, solamente tenés cinco jugadores en condiciones de empezar el campeonato que han cumplido con el 50% del campeonato y han superado los mil minutos. Esta información de Araujo la presenta Nuevo Sanatorio Privado Madero. Brinda todas las prestaciones y servicios de alta y baja complejidad. Digo, con la duda. Rehabilitación con amplia selección de obras sociales, entre ellas Ioma, Galeno, Pami, por supuesto, y otras, según la que tengas. Sanatorio Privado Madero, tu salud en nuestras manos, Domingo Millán, 20, aquí, en Villa Madero. Perdón, hay que lo interrumpir, pero no metemos... No, creo que era ideal, ¿no? No, 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 o sea, no tiene que haber, pero se lo vamos a la gente de Caprichos. Babys and Kids. Habanía de los Corrales 7386, estén atentos porque se vienen liquidaciones, pichas para chicos y para bebés en Caprichos. Babys and Kids. Todos los medios de pago, Habanía de los Corrales 7386, casi esquina Saladillo. Perdón que lo había interrumpido, es una cuestión de tiempo, ¿eh? Sí, el tiempo corre, igual que los minutos en cancha, que valen oro, ¿no? Por eso, insisto con lo mismo, si no hay base que haya quedado en el club, solamente tenés 5 jugadores, de todo un plantel entero de la temporada pasada, no podés traer 7 jugadores inactivos. No, no puede terminar bien esto. No, no sea tan difícil. Seguramente, seguramente, que de 7, 2 o 3 quizás terminen jugando y rindiendo, ¿no? No sé si rindiendo, pero quizás tengan una buena cosecha de minutos, como pasó con la Chucarro la temporada pasada, que venía inactivo. Pero, de ahí a pretender que los 7... Era una excepción. Claro, de ahí a que los 7 terminen en esa condición, me parece que es bastante jugado. Saludamos a la gente de Lubricentro Araujo, de Araujo 859, ahí entre Carolina Mussini, que es un pasaje, que nace en Larra Zaval, y Artigas. Araujo 859, Lubricentro Araujo, todos los medios de pago, prepará el auto antes de irte de vacaciones, en Lubricentro Araujo. Repito, más de 25 años de trayectoria, 4682-9877, es el teléfono. Yo me llevo un par de alcoholes, para después de comer con un cafecito, ¿viste? Al cole, ¿no? Al cole, así. Lentini, le mandamos un... Ojalá que se sume Lentini, el miércoles nos vamos a juntar, seguramente se va a sumar Hernán... ¿Cómo pasó el día del amigo ayer? Ya que nos estamos yendo. No, tranqui, inaugurando. Muy bien. Vamos a... Un saludo a Javi Larrea, hablando de amigos. Un saludo grande a Javi Larrea y a tantos otros. Yo siempre me guardo este minutito para acordarme de Miguel. De Miguel, que justamente un 20 de julio cumple... Ayer hubiera cumplido 57, si no me equivoco. Un saludo a la familia, a Max y a Daniel, a todos los chicos, a toda la familia de Elisa y siempre presente en el recuerdo de todo lo que hemos compartido momentos con Miguel y no podía ser otro día que el día del amigo la conmemoración de su cumpleaños. Así que, un abrazo grande y el recuerdo de siempre para todos los que lo mantenemos y mantenemos viva su memoria. Así que, bueno, nos vamos despidiendo, chicos. Acá me dicen Atlanta, Tigre, Almagro, Ferro, Temple, Baracas, Gimnasia de Jujuy, Alvarado, Dálmine, Quilmes, Rafaela, Sarmiento. ¿Ya no lo venés, Sarmiento? No. Ah, Sarmiento. Podría ser. Es un bosquejo. Sí. Es un bosquejo que puede ser posible o no. La zona. Interesante. Creo que sale beneficiado. Sí. Serían bastantes equipos de, ¿no? Aquí de la zona. No tantos kilómetros. Bueno, después se la publicamos. Esté atento el martes porque a lo mejor, ¿quién le dice? Ya la tenemos. Perfecto. Bueno, nos despedimos, Castro. Gracias. Será hasta el martes y feliz día, ¿no? Feliz día. Vamos a beber todos los días. Vamos a celebrar. Gracias, señor Acevedo. Nos vamos despidiendo. Nos reencontramos el próximo martes, en martes de atracción. Me dice Lentini, que espero que se sume. Me cayó bien el Pampiano. Esto es lo que pasa con la atracción verde y negra. Una vez que los escuchas es como una carta de presentación y a veces, viste, como que la gente tiene una imagen distorsionada y una vez que los escucha por lo menos lleva una buena impresión. Eso es lo que pasa. Por lo menos se despeja la incertidumbre de saber cómo se expresa. Es que por eso charló con nosotros. Así que le mandamos un saludo a nuestro amigo Emiliano Lentini, que nosotros nos tomamos el atrevimiento ayer de cuando saludamos ponerlo en la foto. Sí, un saludo a él. Sin permiso. Bueno, nos vamos a la tarde. Nos vamos hasta el martes, chicos. Gracias.